... ...y había venido en otras ocasiones, creo que es genial ver aquí cómo se presentan... ...tanto las empresas, las innovaciones que están introduciendo en el mundo de la tecnología... ...como hablar con profesores que están haciendo experiencias, ver a los talleres... ...me parece genial poder observar y poder ver lo que se está haciendo realmente en las escuelas... ...lo que se está haciendo realmente en las empresas, porque en realidad es lo que está sucediendo en el mundo educativo real. Me ha parecido muy interesante desde el punto de vista de cómo desplegar las competencias en el aula... ...con la ayuda de la tecnología. La tecnología tiene que ser un recurso, yo pienso, muy útil para poder desplegar las competencias... ...y para aprender hacienda, que es lo que yo pienso que ahora nos estamos planteando en educación. Me ha gustado el dinamismo, el interés que hay en los talleres y en las conferencias... ...y luego lo que debería hacer cualquier centro que quiere renovarse, que es salir... ...y conocer a toda la gente que se da cita en eventos como este. No hay muchos los que tenemos en nuestro país y creo que en este momento es fundamental... ...acudir a estos lugares para ver otras realidades y compararlos con los proyectos que tú tienes. Ha sido muy chulo, una experiencia súper agradable y además es como normalmente es al revés... ...normalmente son los profesores que nos explican a nosotros y que saben que al revés... ...y además en realidad a mucha gente, no sé, ha sido una experiencia diferente pero súper positiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!